Hey que tal a todos aquí el Oni de nuevo video esta vez con la review de una textura que yo hice es muy fácil simplemente editar un archivo png y listo y es para que no aparezcan los botones los botones están ahí los de movimiento y salto da un efecto como versión de pc o windows 10 y al combinar esta textura con el mod de windows 10 el juego si parece windows 10 e incluso podemos poner la textura que yo hice de la música y así el juego de windows 10 completamente es simplemente instalar la textura no pesa casi que nada no llega ni siquiera al mega y y solo eso de esta forma también les recomiendo colocar aquí en aquí donde dice tamaño de GUI tenerlo al mínimo ya que se ve mucho mejor y que si por ejemplo lo tenemos aquí se ve muy extraño muy grande aunque eso puede variar dependiendo del dispositivo ya que en algunos se ve muy bien si la GUI está grande el link se los dejo en la descripción espero que les haya gustado like si les gustó y suscribirse y nos vemos en otro video muy bien gracias por ver el video